Y el agua, el estado líquido, es lo que nos llamó mucho la atención para poder hacer una forma formal, ¿no? Queríamos trabajar con los cubos, con el sólido, pero... Sí, es una discusión. Dentro del grupo, la discusión... Hola. Bueno, había la discusión en el grupo que finalmente hicimos varias opciones, pero el proyecto final se desarrolló con esta forma, ¿no? Con el proceso formal, con las gotitas de la lluvia que generan este tipo de formas. Entonces, antes de esto, pero hemos hecho un montón de diseños. Este es un dibujo, ¿no? ¿Dónde están mis dibujos? ¿Dónde están acá? Todo bien. Adelante lo vamos a ver. Pero acá empezamos a zonificar con esta forma que habíamos tomado. Esta es la zonificación de las áreas, los espacios y vínculos que teníamos, los vínculos, los espacios que existían en el lugar, cómo se vinculaban todos los espacios, los espacios, la vegetación, qué vegetación existía, la paja brava era uno de los elementos que predominaba y ese es nativo. La queñua también existía en el lugar y los cactus, ¿no? Todo eso hemos ido a sacar fotos cuando hemos viajado y todo eso lo hemos tratado de utilizar para el diseño del paisaje. No nos hemos desechado, no hemos querido hacer un paisaje introducido, sino utilizar un paisaje del lugar, ¿no? Entonces ese era el concepto. Pero ¿por qué? Además la quinoa era uno de los elementos que habíamos implementado en el viaje. Había un montón de colorido que nos llamó la atención. Entonces eso fue algo que hemos insertado en este proyecto. Este, bueno, aquí también hemos manejado el agua en los tres estados. Tenemos el proceso del agua, el estado del vapor, porque en las aguas termales había agua hirviendo, agua con mucho vapor, el líquido y el sólido. El sólido en invierno en el lugar se congela mucho, entonces hemos dejado lugares para que el agua se entienda de esa manera, ¿no? Entonces los tres estados podías conocer. Era un lugar para, además, un lugar medicinal, además para aprender, digamos, ¿no? Entonces esos elementos hemos ido manejando, la materialidad, la piedra, ¿no? Preservar el paisaje. Preservar el paisaje, nuevamente aquí manejamos la horizontalidad, como en el anterior proyecto, ¿no? En el anterior proyecto queríamos preservar el paisaje, hemos manejado la horizontalidad del paisaje. Porque el paisaje tenía esa característica. No queríamos hacer un edificio, sino mantener esa horizontalidad. En la materialidad abundaba la piedra en el lugar, entonces ese es un material que habíamos tomado, ¿no? La monumentalidad versus lo flotante, ¿no? Los elementos monumentales que sí hemos generado por el programa que nos exigía, nosotros lo hemos combinado con el vapor. Ya que había mucho vapor por el lugar, los hemos utilizado para que se aparte del paisaje. Y además eso que lo mimetice al proyecto, a esa monumentalidad, digamos. Y aquí tenemos una serie de bocetos que yo hice, digamos, como el vapor que queríamos generar en estas pendientes pequeñas, donde se generaba una especie de rugosidad de esa pendiente y el agua iba a caer como una gradita, ¿no? Y entonces el vapor se iba a generar ahí, mucho más, porque es agua caliente. Y ese edificio que está mimetizado, está metido adentro. Entonces, desde acá abajo obviamente vas a ver un edificio monumental, pero desde acá arriba vas a ver una cosa muy flotante. Además, con el vapor se va a mimetizar, ¿no? Esa era la idea del proyecto. Esta, ¿no? Como estaría medio hundido, se nota, ¿no? Se nota como estaría sumergido. Y estas son las conexiones que hemos utilizado para ingresar a los elementos. Y estos son los volúmenes, primero así dibujados, después los hemos hecho en render, ¿no? Y los vínculos, ¿no? Los elementos de vinculación, que son unas rampas, circuitos, ¿no? Que hemos hecho una serie de elementos. Y estos son el diseño funcional que los bocetos, ¿no? Como iban a hacer los módulos de administración, etc. Con todo vinculado con los miradores, con... Hay una laguna en el sector que emite vapor, ¿no? Y eso queríamos explotarlo también. Y este es el proyecto. Esta maqueta yo la hice después de que salí de la universidad. Esto le estoy hablando de 2015, debe ser este proyecto. Sí, debe ser 15 o 16. Antes de ir a Sao Paulo, si no me equivoco. Cuando les conté que fui a Sao Paulo, sí. Este es un año antes, si no me equivoco. Parece que es cuando fui a Sao Paulo, sí. Ya es en 2016, después de abrir a Sao Paulo, 16, 17. ¿Por qué? Por estos elementos que ven aquí arriba, que los aprendí de estos arquitectos que he ido a ver. Entonces, utilicé eso. Y la materialidad, la piedra. Justo fue en esa etapa, porque era cuando fui y estaba... Llegué y ya estaba en pleno concurso, algo así fue. Entonces, uno sigue aprendiendo, ¿no? Hasta ahora sigo aprendiendo, sigo entendiendo un poco algunos conceptos. Pero, si se dan cuenta, yo no trabajé con plantas libres, pero sí trabajé hundiendo el proyecto. Algo parecido a la Casa Butanta. Cuando fui a Sao Paulo, sí había una conexión. Sí es 2015 este proyecto. En 2016 fui a Sao Paulo. Pero sí había una conexión con lo que les decía, como este Paolo Méndez lo sumerge también en la Casa Butanta. Pero no estaba sumergida, sino hace unos taludes y algo parecido a lo que yo estaba logrando acá. Es por eso que me gusta mucho la arquitectura de Paolo. Hay una similitud con algunas cosas que he ido haciendo, digamos, dentro de mi trabajo. Y cuando fui, aprendí mucho, ¿no? De él. Y esta es la horizontalidad que existía en el lugar. Es una foto. ¿Cómo era? Esto es lo que existía. Y este es el proyecto. Es lo que queríamos lograr nosotros, ¿no? Pese al programa muy inmenso, aquí te pedían un montón de actividades, tiene esto. Cada bloque tenía un montón de actividades. Y este es un coliseo. Hasta un coliseo nos han pedido. Entonces, era grande el proyecto. Así que yo, de principio les dije que estaba muy sobredimensionado. Pero no quisieron dar paso atrás. Decían, no, que lo vamos a hacer, ¿no? Que estaban en esa época del gobierno de Evo, que iban a darles plata, iban a hacer todo eso. Entonces, eso fue el proyecto de las termas, ¿no? Que, miren, fíjense, está semi-hundido. Nos hemos adaptado a la topografía que había, ¿no? No hemos aplanado y hemos hecho otro tipo de topografía. Nosotros nos estamos adaptando a lo que existía. Este es el conjunto, ¿no? El proyecto. Que, bueno, personalmente me gustaba mucho este proyecto, ¿no? Y lo malo es que el concurso no se abrió. Cambiaron de autoridades y se quedó en proyecto solamente. No hubo un ganador, ¿no? Ese es un proyecto. ¿Alguna pregunta, chicos, de algo que quieran hacer sobre todo esto que estoy hablándoles? Hola. ¿Alguien quiere opinar algo? Ya. Nadie. Se escucha, pero no. Sí. Ya. Ya, que se escuche muy bien. Ya, lo último. Un proyecto más. Y mañana vamos a hablar sobre el tema de patrimonio. Ahora vamos a hablar. Le estoy dando pautas de diseño. Más o menos proyectos de cómo algunos arquitectos han intervenido y han ido relacionando para que un proyecto esté a escala humana. Cómo un proyecto debería responder a la gente, ¿no? Les he mostrado proyectos urbanos. Yo les he mostrado dos proyectos que han sido en medio de un paisaje, ¿no? El Salar en un paisaje muy desértico y el otro también casi desértico también. El proyecto de ese. Y este proyecto, el otro que les voy a mostrar ahora, es un proyecto que está hecho en... Es una intervención en el primer anillo de Santa Cruz, que me tocó hacerlo. También lo gané, este. Este sí lo gané de una licitación. Perdón. Ahí está la avenida Cañoto, si conocen Santa Cruz. Es el primer anillo. El segundo anillo, ¿no? La Cañoto. Ya se me ha ido, mira, tanto tiempo. ¿De qué año estoy hablándoles? 2014. Creo que es este proyecto. De todos modos, esto está en la transición de esta parte, el casco viejo y todo lo nuevo, digamos. Entonces, la normativa en este lugar sí te permite hacer edificios, como ven acá. Hay un edificio que es el Palacio de Justicia, si no me equivoco. Es un edificio inmenso, donde aquí también te permite hacer edificios, solo que por el programa y por el presupuesto, se ha llegado a hacer esta dimensión de edificio, digamos. Pero estaba pensado esto que se podía crecer todavía, ¿no? Podía ser una torre. El cálculo estructural estaba... respondía a eso. Entonces, ¿cómo hemos intervenido el proyecto? Eso quiero contarles. Más que otro... más que el edificio mismo, quiero contarles muchos componentes, digamos. En este proyecto no existía un programa. No había un programa. ¿Cómo hemos desarrollado el programa de este edificio? Lo que nosotros vamos a hacer más adelante, el día jueves yo les voy a dar el proyecto del banco y el programa lo vamos a poder elaborar en función a lo que yo les voy a hablar, ¿no? Cómo funciona un banco. En cambio, en este proyecto no existía un programa. No había un programa. ¿Cómo funciona el proyecto? ¿Cómo se relaciona cada elemento? Entonces, yo tenía que elaborar un programa. He visitado todos los ambientes. Me han llevado ambiente por ambiente. Estos son los libros de registros que existían, antiguos, en mal estado. Este es el programa que he desarrollado. Entonces, me he reunido con toda la gente. Y me cada... todos los empleados, con todos, por etapas me he reunido. Me contaban, yo necesito esto, yo hago esto. La secretaria, el encargado de una unidad. Todos, todos me decían yo, en mi mesa, saco las fotos, hago esto. El otro me decía esto. Yo hago el trámite. El otro tiene que venir acá. Todo eso es esta pizarra. La he borrado no sé cuántas veces. Y me he ido sacando fotos. Y he ido desarrollando. Y esto lo he tenido que llevar a mi hotel, porque estaba en Santa Cruz. Después de toda esa reunión, ha sido tres días. Y tenía que hacer un programa. Me he ido elaborando un programa. Eso es lo que deberíamos hacer con cada proyecto, digamos. Pero en algunos proyectos ya existe un programa. Como el banco que vamos a hacer, ya existe un preprograma. Podemos adicionar algunos elementos. Pero ya existía. En este caso no había. No había cómo funcionaba. Simplemente me decían... O sea, no había hecho nadie. Entonces yo tuve que hacer todo eso, ¿no? Todo ese estudio lo hice. En la Cañoto, Calibañez. Ahí está. Y antes, cuando yo fui al proyecto, decía... Santa Cruz es una ciudad plana. Y yo no he diseñado mucho en ciudades planas. Esto es antes que los otros dos proyectos que les he mostrado, ¿no? Entonces yo estaba acostumbrado a diseñar en pendientes porque soy estudiado aquí en la ciudad, en La Paz. Entonces estamos acostumbrados a diseñar en pendientes. Entonces cuando fui a... ¿Se sallaron? ¿Se escucha, no? Ya. Ya, aquí se escucha. Cuando fui, pensaba que iba a ser plano y todo. Estaba un poco preocupado, ¿cómo voy a resolver el tema? Pero por suerte tenía este terreno, ¿no? Tenía ahora pendiente. Justo este terreno tenía pendiente. Entonces estaba feliz. Todo se armó como... Como se alinearían los planetas. Todo estaba bien. Y... Pero hay una cosa que... Que... Que les cuento como anécdota. Cuando hagan proyectos, les va a servir. Y eso es lo bueno cuando un... Bueno, lo bueno que un docente puede contar anécdotas. Que... Que no lo aprendes, pues, en la universidad, ¿no? Eh... El proyecto... Eh... Yo había hecho unos meses antes... Un edificio acá en La Paz. Eh... Hice un edificio de... Eh... Diez pisos. El edificio que hice es que tenía diez pisos. Y... Cuando agarras este equipo de proyectos... Te darán toda una consultoría. Todo el diseño. Tú te haces cargo de todo. De la ingeniería, de ingenierías. Todas las ingenierías. Aparte de... Entonces, estudios de suelo, etcétera, ¿no? Y a todo te haces cargo tú. Bueno, yo tengo mi empresa unipersonal que... Que hago ese tipo de proyectos, ¿no? Entonces... Eh... Tenía mi gente. Tenía mis ingenieros. Tenía todo. Pero yo los subcontrataba, ¿no? No trabajaban conmigo en la misma oficina, ¿no? Pero... Yo tenía gente con quienes trabajar. Entonces... Eh... Acá en La Paz hice un proyecto. Todo bien. Lo entregué. Perfecto. Pero el estudio de suelos aquí en La Paz por un edificio de 10 pisos. Y con un sótano. Que había... Hemos hecho un sótano solamente. Medio. Un semisótano en realidad. Porque no se podía hacer el sótano en el lugar. No por el terreno. Sino por... Porque era un edificio patrimonial. Que mañana seguramente les voy a mostrar ese proyecto. Ahorita me he acordado. Ese más les puedo mostrar mañana. Entonces... Ese edificio... Lo... Lo hice... Me costó alrededor de 6 mil bolivianos el estudio de suelos. Conseguí un buen ingeniero. Me hizo 6 mil bolivianos. Le estoy hablando del dos mil... Catorce, quince. Más o menos este proyecto, ¿no? Quince, dieciséis debe ser. Sí. Quince. Bueno, catorce creo que es este. Catorce. Entonces... Hice el estudio de suelos perfecto. Luego... Después de terminar ese proyecto... Este gané. Este edificio gané. Y también gané toda la consultoría. Todo el proyecto. Todo, todo, todo yo tenía que hacer. Entonces me fui a Santa Cruz. Agarré un... Para el estudio de suelos tenía que... Contratar una empresa de allá. Entonces a ver y web. Me contraté un ingeniero de allá también. Que era un poquito más caro que acá. Entonces el estudio de suelos... ¿Cuánto creen que me ha cotizado? Yo he cotizado... Bueno, debe ser unos diez mil... Doce mil pesos lo puse en mi presupuesto. Doce mil bolivianos. Pensé, ¿por qué? Era la distancia, mi viaje, mi pasaje... Todo eso lo calculé y... Doce mil bolivianos había calculado. A ver, si alguien me puede decir... ¿Cuánto me cotizaron? ¿Alguien sabe? ¿De Santa Cruz cuánto cuesta un estudio de suelos? Eran como... Todo este terreno que tenía que ser... El edificio iba a estar solamente en esta área, ¿no? Este día que fui a visitar... Este día... Este día... Ah, no, perdón. Si alguien me quería hablar, dígame nomás. El día que estaba sacando fotos acá... Me llamaron para darme el presupuesto. Sí, dígame qué me quería preguntar algo. Arqui, si no me equivoco... Si acá le han cotizado alrededor de seis mil... En Santa Cruz, quizá alrededor de unos... Quince mil. Ya. Está bien. Como una idea, ¿no? Entonces, cuando me fui a Santa Cruz... El estudio de suelos que había cotizado... Por el tipo de terreno que tienen en Santa Cruz... Porque tienen pilotajes... El costo era veintinueve mil... Así, lo más barato. Y este día... Que yo estaba sacando estas fotos... Me llamaron... Porque yo estaba entrando ya al lugar... Para... Para ya hacer la visita... Y tenía reunión después... Con los del CEGIP, ¿no? Bueno, pues... Con esa noticia... Yo estaba... Asustadísimo... Porque el ingeniero ya me estaba cobrando más caro... El estructurista... Y todavía no tenía los precios del topógrafo... Y de los otros... Entonces... Yo, cuando hice el presupuesto... Cuando gané el proyecto... Solamente había mandado un presupuesto... Tentativo, digamos, ¿no? Pero en función a ese presupuesto... Me contrataron... Me dijeron... Arquitecto... Su presupuesto... Revísalo... Yo los revisé... Y no... Simplemente había cotizado así... Ligeramente... No... No sabía... Que... Además el edificio que yo ya había diseñado... Para esto... Ya hice un... Prediseño, digamos, ¿no? Ese prediseño tenía un sótano... Con ese sótano... Me costaba estos 29 mil bolivianos... Y... Bueno... Dos cosas pasaron... Uno... Que estaba... Preocupadísimo... Porque iba a entrar en quiebra... Dos... O sea... Que no iba a ganar nada... ¿No? Yo necesitaba... Porque tenía que pagar a un montón de gente... Dos... Que... Lo positivo fue que... Cuando les presenté el proyecto... Me pidieron no tener sótano... Porque en Santa Cruz... Es muy complicado tener sótano... Y es muy caro... Y justo, ¿no? Entonces eso me evitó... Y nuevamente se coticé... Y me hicieron un precio... Aproximadamente... Creo que fue... 19 mil bolivianos... Algo así... Lo que costó... Pero... Eh... Hicimos un... Una adenda... Porque yo le llamé al gerente... Y le dije... No voy a hacer el proyecto... Porque... No me conviene... Me voy a salir de presupuesto... Entonces... Me dijeron... Sí, arquitecto... Queremos que usted lo haga... Y... Haremos una adenda... Entonces... Hicimos una adenda... ¿No? Eso les cuento como experiencia... Porque eso no influye en el diseño... Pero... Bueno... Sí, digamos... Pero... Eh... Ya la adenda... Fue lo que me... Me ayudó a... A subsanar ese tema... ¿No? Una adenda es... Se hace un... Otro contrato... Para ese... Esos ítems que no estaban considerados... Digamos... ¿No? Entonces hicimos eso... ¿No? Eso como experiencia... Como les digo... Es... Es bueno... Las experiencias... Es bueno saber cocinar... Para poder enseñar... Digamos... Porque si no... De las recetas... Les puedo hablar muy bonito... Pero la práctica es otra cosa... ¿No? Eh... Ese es el tema... ¿No? Entonces... En este proyecto... Intervine de esta manera... ¿No? Dice... Todo el estudio de asolamiento... Y lo que tenía que hacer es esto... ¿No? Generar sombra... Cuanto más sombra... Mayor... Menos este... Menos aire acondicionado... Esto no... Esto no... No debía ser... Porque aquí entra muy directo el sol... Calienta... Y esto genera mucho más calor... Porque Santa Cruz se necesita que sean ambientes más frescos... Entonces... Esto... Estos parasoles... Evitan que el sol entre... Entonces el lugar... Se mantiene... Fresco... Solo entra la luz... Entonces... Ese fue el concepto del proyecto... Y aquí está... ¿No? Estos son los parasoles que yo diseñé... Para que además... La pared... Le di una distancia... He calculado una distancia... Para que esto no entre... El sol a estos... A este muro... No le toque el sol... Y este muro... Se mantenga fresco... Y eso transmite además... Una frescura... Porque además... El viento circula por acá... ¿No? Entonces... Esa era la intención del proyecto... Este es el diseño... También hice estudios de... De vientos... Que ayer... Que el otro día les di tarea... Para que ustedes investiguen... Vientos... Les dije... Clima... Muchos aspectos... Entonces... Todo eso... Yo había hecho aquí el estudio... ¿No? Por si no... No hubiera planteado esto... Y esto es otro elemento... Que no es solo formal... Sino que... Los vientos venían de este... Del sur... Sur... No... Sur... Perdón... Sur... Ahorita no me acuerdo de la orientación... Más adelante vamos a ver... Pero venían del sur... Y del norte... Pero los predominantes... En verano... Donde es la época más caliente... Venían de este lugar... Entonces... Generé este tajo... Lo aperturé el edificio... Lo abrí el cubo... Para que haya ese... Ese elemento de viento... Corredor de viento... Para que se usan vientes... Además de... De estar... Protegidos en sombra... Puedan generar... Frescura al ambiente... ¿No? Entonces... Esos son elementos que... Utilicé... En el proyecto... Y la... Fachada... Saqué de... La huella digital... Entonces... La huella digital... Es... No se repite... ¿No? Son todas distintas... Cada uno tiene su propia huella... Entonces... La intención de la fachada... Era eso... ¿No? Que cada... Fachada... Tenía su propio código... Esta fachada... No se repite en la de esta... No se repite en la otra... No se repite por ningún lado... Entonces... Estos códigos... Que ustedes ven... Estos elementos... Que los he generado... Son... Diferentes en cada fachada... ¿No? Ese era el concepto... Del proyecto... Que... Eso les encantó... ¿No? Cuando les hablé eso... En Santa Cruz... Les gustó mucho... Esas ideas... Yo estaba preocupado... Porque además... En esa época... Había un fuerte regionalismo... Todavía estaba fuerte... Este tema del regionalismo... Yo fui... Fue justo en esas... Épocas que había pasado eso... Eh... Preocupado... Porque pensé que me iban a deschazar el proyecto... Porque... No nos querían... ¿No? A los collas... Entonces... Pasó lo contrario... ¿No? Estaban muy contentos con el proyecto... Y más... Es más... Se quedaron mi maqueta... La primera que hice... Una chiquita maqueta... Llevé... Y se lo quedaron... ¿No? Me lo querían devolver... Dijeron... No... Esto se queda... Esto es para nosotros... Usted va a hacer otro... Y bueno... Sí... Obviamente era la primera maqueta... Se lo quedaron... Eso... Era muy bonita... Chiquita... Así... Tamaño... Un poquito más de tamaño... Carta... Digamos... Una maquetita... Queda muy bueno... Y este es el proyecto ya... Después de haber hecho el programa... El archivo... Tenía que ser muy grande... Las circulaciones... Tenían que llegar hasta el archivo... Verticales... Todos estos espacios para máquinas... Todo... Todo el diseño... Cuando uno ya diseña... Este tipo de edificios... Sabe... ¿No? Los... Componentes que deben tener... Los shops... Etcétera... Es importante por eso... Para hacer un edificio... Que el que... Está trabajando con los que están haciendo... Sepa de estos elementos... Si es que hacemos edificios... No... No hay problema... Estos... Los controlo perfectamente... Digamos... Entonces... Este proyecto... Hemos hecho un estudio... De estos buffers... Buffers se llama esto... Para... Desembocar a la gente... Porque había muchas colas... En la calle de... Del Segipto... Entonces... Para evitar eso... Y había delincuencia... Además... Había mucho negociado... Entonces... Aquí entrabas ya... Con tu trámite... Te avisaban en la puerta... Y esto entraba ya... Desde las 5 de la mañana... ¿No? Entrabas aquí... Esperando que se abra... El... El Segipto... Una vez que abrían... Pasabas... Por estos... Elementos... Los buffers... Que son... En realidad... Donde te... Te filtran... Para poder ingresar... Con todos tus documentos... Y aquí... Directamente... Te dan tu ficha... Para que tú entres... Y esperes... Tu turno solamente... Aquí... 500 personas sentadas... Es un... Puerto grande... Es un... Espacio muy grande... Y todo esto rojo... Que ven... Es la circulación... Vertical... ¿No? Están los ascensores... Escaleras... Y la rampa... Estos... Azules... Son... Los serv... Los... Controles... Los... De seguridad... Todo lo que es seguridad... Y este... Celeste... Es el baño público... Para toda esta gente... La capacidad de la gente... Está calculada... Para la gente que está acá... ¿No? Entonces... Eso... Y en la parte de arriba... Son oficinas... Con plantas libres... Son... Fíjense... Las columnas... Son tan moduladas... Para albergar... Todo este... Bloque... Ese cubo... Entonces... Es... También hay servicio... Atención al público... La circulación vertical... Y la circulación horizontal... Toda esta circulación es para... Está concentrado en un punto... Y acá tenemos todo lo que es el tema de... Baños... Y cocinetas... ¿No? Todo lo que es área humedad... Y en este sector está todo lo que son redes... Y eso sí es importante... Porque en bancos se necesita mucho eso... ¿Ya? Todo lo que es redes... El shaft... El... El shaft... Y el... El rack... Todo lo que es el área de sistemas... En bancos vamos a ver eso... Fíjense en la parte de arriba... Este es el otro piso... Es igual una planta libre... Ya menos gente... Ya la atención solamente es en esta área... Las otras son áreas administrativas... Este es el área de sistemas... Y este es el área de... El rack... De sistemas... Fíjense la conexión que tiene... Acá... ¿No? Entonces... Este piso... ¿Se fijan? En cada piso... Esta es la piscina del rack... Que se conecta en todos los pisos... ¿Por qué debería haber en todos los pisos? Si alguien sabe... Por puntos... Le pongo igual puntos... No hay problema... El rack... ¿Por qué debería estar en todos los pisos? En este caso... ¿No? En el edificio que yo tengo... ¿Alguien sabe? ¿Nadie? ¿O se han desconectado todos? Están conectados... ¿A qué se refiere con Jacques? Eso no entendí... Ya... El rack... Es el área de sistemas... Son redes... Todo lo que son datos... Internet... Todo... Toda esa parte de seguridad... Todo esos... Todo el cableado que se hace... Está concentrado en ese ambiente... Ya... Gracias, Arche... Ya... Buenas... Entonces... Ese... ¿Alguien de... Más... ¿Pero preguntar? Disculpe... Yo creo que... Que el lugar de los racks... Para... La conexión a... De los cableados... Estar en una sola... La planta... En un solo lugar... Para que... Ya tenga... No... Tenga una... Para que los cables... No... No vayan por todas partes... Sino... Que tenga un núcleo... Donde dispensarse... En los ambientes... Y además... Por seguridad... También... Para que... No... Pueden... Albergar sistemas... Críticos... Y yo creo que... Estos ambientes... Deben ser... Estrictamente... Controlados... En todas las plantas... Para no tener... Problemas... Yo pienso que... Es por eso que está... Tiene esa disposición... Más que todo... Sí... Tiene... Tiene esa función... Por un lado... Pero hay un... Otro elemento... Que... El que te exigen... Si alguien ha hecho bancos... O va a hacer... O este tipo de proyectos... Los de sistemas... Si ustedes no conocen... Les van a... Hacer meter la pata... Les van a hacer... Pisar el palito... Y eso les voy a hablar... El día jueves... Justamente de este punto... Eh... Los de sistemas... Les van a pedir... Ambientes amplios... Grandes... Es más... Les van a pedir... Aquí al medio... Les van a pedir... No tiene que estar conectado... Al lado del baño... Les van a decir... Les van a decir eso... No tiene que estar conectado... Al lado de nada... Que no sé qué... Y todo... Al lado de áreas húmedas... Todo eso... Entonces... Eso se... Se... Soluciona técnicamente... ¿No? Para eso... Los arquitectos... Estamos en ese tema... Nosotros lo vamos a... Proteger... Ese... Ese... Muro... De ese ambiente... Digamos que... Estalado... No va a haber problemas... Porque ellos... No... No tienen que ver con... Nada de agua... Goteras... De ese tipo... En estos ambientes... Porque si se arruina... Se arruina todo tu sistema... ¿No? Y es más... ¿Por qué... En cada piso... En este caso... ¿Por qué en cada piso? Porque el cable... Que vas a utilizar... Va a ir por los cielos falsos... Y no tiene que estar... A más de 100 metros... Para que sea eficiente... La conexión... Porque si no... Vas a tener interferencias... Vas a tener... Toda una serie de... De falencias... Y eso... Además la norma... No te permite... Porque la norma... Te exige... Que esté... A menos de 100 metros... El... Cable... La fibra óptica... Que utilizan... Toda esa fibra... No puede ir... A más de 100 metros... Entonces... Por eso es que tiene que estar... El rack... En cada piso... En este caso... He hecho bancos... Donde igual... Tiene que tener... Cada piso... Su rack... Y es lo que les voy a mostrar... El día jueves... Cuando les hablo de un proyecto... Que hice... Que yo no lo he ejecutado... Por ejemplo... Entonces... Esos elementos... Son muy importantes... Que ustedes sepan... Para ser bancos... Tienes que saber eso... Tienes que saber... Por lo menos como idea... Como conocimiento... Cuando haces este tipo de edificios... De oficinas... También... Yo he visto proyectos de grado... Que no manejan eso... Le preguntan... ¿Dónde está el rack? Ah... El área de sistemas... Está aquí... Pero no saben... ¿Por qué? ¿Para qué? Nada... Porque es importante saber eso... En las oficinas... Las oficinas... Ustedes saben que se conectan... Por medio de... De internet... Todo está conectado... Su sistema... De seguridad... Todo eso... Tiene que estar conectado... Tiene que tener un ambiente especial... Pero eso... Eso es uno de los elementos... No solamente para bancos nos va a servir... Sino nos va a servir para... Donde hagamos edificios corporativos... Edificios de otro tipo... ¿No? Eso... ¿No? Está claro... ¿No? Más que todo... Es por lo que... Compañero... Comenta un poco... Por el tema de... Seguridad... El tema de conexión... Que nos facilita ese mantenimiento... Etcétera... Pero... Uno de los elementos... Así fuertes es... Que no puede estar a más de 100 metros... El cable que sale desde ese punto... Tiene que llegar... Imagínense... Que solamente hubiera habido... En el piso de abajo... O aquí... O aquí, perdón... En este piso... En el segundo piso... Si solo hubiese estado... En este segundo piso... Desde acá... Hasta... Este punto... Ya llegas... Imagínense... Hasta este último punto... Solamente acá... Debe estar como unos 60 y pico metros... O menos... Tal vez... Pero... Vas a ir subiendo... Para llegar a más de 100 metros... Entonces... Es por eso que en cada piso... Se ha ido considerando... Ese... Ese espacio... ¿No? Está bien... ¿No? Se entiende... ¿No? Sí... Más que todo... Es para el flujo continuo... De información... Información... Cableado... Todo... ¿No? Cableado... Tiene que ir... Bien... Bien seguro... Cuando hagan un proyecto... De un banco... Del banco... ¿Qué van a hacer? Tienen que pensar... En esos temas... ¿No? ¿Por dónde van a ir... Los circuitos... Tienen que pensarse... ¿Ya? Ya... Bueno... Entonces... Eso... El proyecto... Aquí está el corte... Tiene... Este no es sótano... Y es un semisótano... Que está... Que va con la pendiente... ¿No? La pendiente es aquí... Entonces... El costo ya... Ya no ha sido de los... Los 29 mil pesos... Si tenía más sótanos... Es mucho más caro... Pero... Entonces... Ya aprendí eso en Santa Cruz... Cuando hago un proyecto nuevo en Santa Cruz... Ya sé que... Tengo que considerar... Un poco más los precios... Además ya tengo contactos... Y puedo llamar directamente... ¿No? Para antes de... De lanzarme al éxito... Digamos... Aquí está la rampa... Tiene su rampa... Tiene todos los elementos que les he hablado... Con... Del tema inclusivo... Aparte de eso... Tiene... Tiene también... Ascensores... Todo esto es el bloque de ascensores... Y escaleras... Todo esto es el bloque de escaleras y ascensores... Y... Bueno... Está de acuerdo a la normativa... Este tabludo es el terreno natural... Este es el buffer de ingreso que les dije... Que entraban a las 5 de la mañana... Aquí le hemos quitado las rejas... Tenía una reja... Yo no quería poner... Pero tenía que tener... Eh... Por seguridad... Nos han pedido que tenga... Y... La gente se queda acá... Mientras... Empieza... Y estas son las casetas por donde ingresan... Bueno... Esta es la maqueta... Bueno... Eso, ¿no? Chicos... Yo creo que ya estamos justo... Nos lo hemos terminado... A tiempo... Y... Y... Bueno... Eso es... No sé que... Si hay alguna pregunta... Ah... Estaban sacando fotos... Ya... Entonces... Eh... Eso, chicos... Es el tema de hoy... Que quería comentarles... Quería hablarles un poco... Para que ustedes ya vayan pensando... En el proyecto que van a hacer... Cómo van a hacer su proyecto... Tiene que ser algo... Moderno... Algo bueno... Algo bonito... Este... No se vayan tanto a la metáfora... Creo... A menos que sea algo... Realmente importante... En el caso... En dos casos... Yo he usado metáfora... Pero en este no... ¿Se dan cuenta? En este edificio no he usado metáfora... He usado más... El tema funcional... Ha sido el que me ha ido condicionando... El diseño del edificio... Eh... Hay muchos elementos... Que no los he contado... Que eran este edificio... Tema urbano... Que se va conectando... Todo eso... Es otro punto... Desde el otro... ¿No? Que a la calle... Pero... Que creo que se ha entendido ya... Con los otros proyectos... El tema del... De la terraza... Que es otro... Importante aquí... Tiene su terraza... Para socializar a la gente... Y todo eso... Tenía su churrasquero... Eso... Eso como elemento... En este proyecto... La metáfora simplemente ha estado en la fachada... ¿No? El elemento de la metáfora... Pero en el... La composición del diseño formal... De los elementos... De los volúmenes... Y de todo lo que es el espacio... En este caso... No... Las alturas que hemos usado en la transición... Que había... La planta baja medía más de 5 metros... ¿No? Era alta... Entonces... Estaba... Estaba pensado... Para la cantidad de gente... Que va a haber ahí... Entonces... No... No hay este... Metáfora necesariamente... En el uso del diseño... Mañana lo van a ver... Con lo que les voy a hablar... Y el día... Jueves también... Van a ver otros proyectos... En este proyecto... Intencionalmente he traído... Esos dos... Que les he mostrado... Del Salar y el hotel... De aguas termales... ¿No? El hotel de sal... Y las aguas termales... Esos proyectos que tenía metáfora... Y esto en la fachada... Pero los otros proyectos... Van a ver que no he usado metáfora... Van a ver que... Directamente... Otras condicionantes... Se han hecho generar la volumetría... Entonces... En el proyecto que ustedes tengan... Vean... Que conviene... Analicen la pendiente... Les he pedido la pendiente... Ya no se puede salir... Espero que alguien... Ya haya tenido los planos... Yo voy a... Pedir a la arquitecta... Nadie me ha recordado... Que le he pedido a la arquitecta... A ver si me recuerdan... Pedir a la arquitecta... El proyecto de... De... De esta casa... De donde estamos terminando... Debe tener esa calle una foto... Si no yo se los busco... Yo hice un proyecto... Hace muchos años ahí... Se los voy a buscar... Y voy a encontrar la pendiente... Debo tener... Tenía una pendiente... Parecida a la de la Colombia... Entonces eso nos va a ayudar... Para trabajar... Creo que sería eso chicos... Solamente la lectura para mañana... Antes de comenzar... Y el trabajo si tienen... Mañana me pueden hablar un poco... Sobre el trabajo... Antes de que hablemos del proyecto... Por favor... Antes de que les dé la presentación... Me pueden hacer sus preguntas... Para que lo posterguemos... Para más tarde... O un horario les pueda dar... Para revisar por grupos... ¿No? Una pequeña revisión de sus trabajos... Que están haciendo... Nada más... Creo que... Es hora de almuerzo chicos... Que... Pueden... Almozar... Ya Arqui... Está bien... Sobre... Arqui... Yo... Un amigo... Me dijo... Sobre... Cómo sacar pendiente... Incluso cortes... Mediante un programa... Pero no le he podido... Entender muy bien el programa... Y... Solamente se toma una foto satelital... Y lo llevas al programa... Y te saca ya la pendiente de la calle... Te saca cortes... De la pendiente y todo... Se puede hacer eso... Se puede hacer eso... No es muy exacto... Pero es mejor... Si tenemos fotos... Digamos... ¿No? O sea... Mejor hacer el análisis... Ya más real... Pero eso se puede también... Por el... No es muy exacto... A menos que tengas una foto así... Bien georeferenciada... Y... La toma... Bien satelital... Digamos... Bien... O sea... Si está bien garantizada esa foto... Digamos... ¿No? Porque la vergüenza... No es... No... Ya... Ya hemos hecho experiencias... Y no coincide... Yo mismo he sacado... Para el salario... Con satélite... Hemos hecho mi plano topográfico... Pero yo... Personalmente he verificado... ¿No? Y cuando... En satélite me ha sacado una topografía... Muy pronunciada... Pero ya con mi... Con mi análisis más... Yo lo he podido regular... ¿No? Con mi análisis que yo he ido a ver al lugar... He medido la pendiente... Entonces... Se varía... Hay variaciones... Hay variaciones... Entonces... Eso te sirve para... Para... Para un dato... Es bueno... Pero... Si no... Vamos a estar pendiente... Vamos a trabajar con una pendiente... Para que todos trabajemos con esa... ¿No? Esa mañana... Esa mañana... Eso... Podemos hablar de ese tema más mañana... Ya está bien... Entonces... Es que como... La situación parece que se va a poner... Aún peor... Por eso también le mencionaba... Pero... Puede ser... Por eso... Me parece bien buena alternativa... En caso de que no podamos conseguir... Otra opción... Si no hay fotos de la calle... Si no consigo la foto... Porque yo he hecho un proyecto... Les digo ahí... Pero si no encuentro esa... Entonces... Esa podemos hacer... La que tú dices... Sacamos con... Con satélite... Eh... Lo podemos sacar la pendiente de ahí... Esa podríamos hacer... Y con esa... Para que todos trabajemos con la misma pendiente... Para que no haya... Diferentes proyectos... ¿No? Sí... Ya entonces... Eh... Y si puede... Aquí de la arquitecta que nos mencionaba... Podría... Que nos facilite... La pendiente... Y así trabajamos... De una vez... Sí... Ahora mismo... Lo voy a escribir... A Natalia... Para que... Para que le pida... Le voy a pedir... Ojalá nos pueda ayudar... Por favor, Arqui... Ya... Entonces... Eso sería... ¿No? Sí... El control de lectura para mañana... Entonces... Eh... Y este... Este trabajo que les he dado... ¿No? Todo el listado que les he dado... A la anterior clase... Eh... Les he dado un audio... Por... Vía Skype... Y eso creo que les ha copiado... A tu compañero... Y les ha... Les ha dado... ¿No? Samael les dio... ¿No? Samael... Sí, Arqui... Ya... Eso... Eso... Mañana... Entonces... En el mismo horario... Para... El segundo tema... De... Saber... Y... El... Después... El... El viernes... El jueves... Va a ser... La clave... ¿No? Del proyecto... El miércoles vamos a hablar... Ya sobre todos estos puntos... Antes que empiecen el jueves... El miércoles es la revisión... ¿No? De los trabajos... La presentación... Ya... Sí... En eso... Usted nos dijo que... Para el miércoles es... Sí... 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 Para el miércoles... Para que ya arranqueamos... Desde el jueves... Ya... El proyecto... ¿No? Ya las premisas... Y... Arqui... Sobre la lectura... ¿Está en uno de los PDF... Que ya nos ha mandado? Eh... Sí... Está... Pero se los voy a volver a mandar... El movimiento... Del aire... Como condicionante... Del diseño arquitectónico... Ustedes tienen bajo consumo ya... ¿No? El texto... Creo que sí... Está ahí... Está ahí... El primer capítulo... Es nueve... Ah no... El segundo... ¿Lo tienen? Buenas prácticas... Para un crecimiento urbano... Es la primera... Después de eso... Viene... Esto que les estoy dando... ¿No? El movimiento del aire... Como condicionante... Del diseño arquitectónico... ¿Ese es no el que se ha dado? Sí... Sí... ¿Está no, eh? En el librito que se ha dado... Eh... ¿Cuál dijo? ¿Lo puedes repetir? El movimiento del aire... Como condicionante... Del diseño arquitectónico... Pero está en el WhatsApp... Les he mandado la fotito... No... Eh... En el libro... ¿En qué libro se encuentra? A ver... De un ratito... Sí... Es... En el libro de... Este... A ver... Aquí está... ¿Pero dónde está? Investigación... Partículos... El consumo... Este bajo consumo uno... Ah sí... Nos ha mandado... Están viendo... ¿No? Este es... ¿Lo ven, no? La pantalla... Sí... Este es el... Ahí aquí está bien... Entonces eso... Lo comparten... Para los que no tengan... De repente... Por favor... Ya... Ya... Eso entonces... Creo que ahí... Terminamos... Ajá...